¿Por qué lado, oscuro o luminoso, se puede entrar donde descansa el silencio? ¿Sin profanar las tumbas de los reyes y despertar sus guardianes y que el cielo no se enfurezca como un monstruo? ¿En qué momento mereciso dejar que la noche llene de calza y fría para que no podamos descubrirla? ¿Cuándo y por qué dejarlos de alumbrar por lo que no conocemos? ¿En qué momento decir que la hora es lo de la sierra? Nocturno, el espejo se batió o solamente hizo simbiosis con las alucinaciones de los pájaros y la noche de espalda creaba la luna negra como si le hablaba de un fantasma del nudo que se distrae con el llanto de las vírgenes. Entonces, ya nada se refleja en la quietud de las ondas, como si el fuego haya dejado de existir sin previo aviso, sin amenazas encubiertas y las piques desvisten a los puertos impávidos. Un temblor hace estragos, el sol distraído hará malar a la noche. Gracias.